¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCT en Español! El día de hoy abriremos canastitas sorpresas. Una es de Dog Mac Stuffins y la otra de My Little Pony. También les tengo estos huevos Play-Doh con bolsita sorpresa dentro. Hay muchas cosas para hoy. ¿Y qué les parece si comenzamos con nuestra canastita de My Little Pony? ¡Oh, qué lindo! Miren, tenemos a Fluttershy en nuestra maceta. Y tiene una canastita de Pascua con huevos. También tenemos herramientas para el jardín, una palita. Y tenemos esta otra que es, bueno, yo la conozco por tenedor de jardín. No sé si ese es el nombre exacto, pero bueno, entonces tenemos dos herramientas para jardín. Nuestra canastita también viene con una regadera para las plantas. Y miren quién está al frente, es Pinkie Pie. También viene con esta varita para burbujas. Y nuestras burbujas, por supuesto, vamos a sacarlas. Aquí está nuestro recipiente con Rainbow Dash. Y aquí tenemos nuestra varita para burbujas. ¿No sería increíble si nuestras burbujas salieran en forma de corazón? Probémosla. No creo que haga una burbuja en forma de corazón. ¡Buuu! Pero está haciendo bastantes burbujitas pequeñas. Esta es la canastita perfecta para las personas a las que les encanta estar afuera. Ahora abramos este huevo sorpresa. Vamos a quitar toda esta plastilina y ver qué hay dentro de este huevo sorpresa. ¡Oh, son bolsas sorpresa de My Little Pony! ¡Oh, son muy lindos! Son de Cutie Mark Magic. Y los ponies que vienen acá están lindísimos. No puedo esperar. Hay que abrirla. ¿Están listos para ver qué ponies encontramos hoy? Yo sí lo estoy. ¡Oh, es Roselock! Y dice que Roselock adora las flores bellas. ¡Oh, qué linda! Me encantan los colores de su pelo y su cola. ¡Oh, y miren su marca! ¿Qué es? ¡Una rosa! Ok, ahora veamos quién está en nuestra segunda bolsa sorpresa. ¿Listos? ¡Tarán! Esta es Lucky Swirl y pensé que era Twilight por un momento. ¿Verdad que se parece a Twilight Sparkle? En los colores creo que se parece. Y veamos qué podemos aprender sobre Lucky Swirl. Dice que adora los juegos. Y ya vieron su marca. Son dos lindas herraduras. ¡Acercamiento! Es muy linda. Encontramos dos ponies muy lindas. ¿Cuál de estas dos les gusta más? Van a tener que dejarme un comentario para hacérmelo saber una o dos. Y ahora vamos a abrir nuestra linda canastita sorpresa de Doc McStuffins. ¿Se fijan en los personajes que están al frente? ¡Oh, creo que no les mostré eso en My Little Pony! ¡Vamos a tener que hacerlo! Parece que esta es una cajita con tiza. Tenemos stickers, una pelota. ¿Y qué les parece si primero abrimos nuestra pelota rebotadora y vemos que tanto rebota? Es muy suavecita y apretable. Tiene una foto de Doc McStuffins al frente. Y veamos, vamos a tirarla. ¡Oh! Rebota mucho. ¡Wow! ¡Acercamiento! Miren, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Esto está perfecto. ¡Wow! Para salir a jugar afuera. Ahora abramos nuestra cajita de tiza Jumbo. Vamos a ver. ¿Saben? He abierto canastitas sorpresa como esta, pero nunca había encontrado tiza sorpresa. Interesante. Tenemos azul, roja y amarilla. Y vamos a conseguir papel para probarlas. Espero que les esté gustando este video hasta ahorita. Tenemos más videos de canastitas en nuestro canal. Así que si quieren ver más, no olviden irlos a checar. Ahí vemos el color azul, el color amarillo. ¡Wow! Está muy lindo. Ahora vamos a poner un poquito más de azul. Y después vamos a empezar con el color rojo. Esta tiza es increíble. Los colores son muy brillantes. A veces no se logra ver, pero con esta, ¡perfecto! Esto es perfecto para llevarla a la escuela. O si los dejan dibujar en su patio, también sería muy buena idea. Miren, estoy mezclando colores. Y les voy a mostrar, aquí está, mi obra de arte. Y creo que ahora vamos a continuar con nuestros stickers. Y como les digo, ya hemos abierto otras canastas de sorpresas como estas. Pero creo que Doc McStuffins me está sorprendiendo muchísimo. Probablemente esta sea mi canastas de sorpresa favorita. ¡Wow! Miren estos stickers. Miren qué lindos y grandes. ¡Wow! Tenemos huevos de pascua. Incluso tenemos huevos de pascua en el bolso de Doc McStuffins. Estos son muy lindos. ¡Oh! Miren este de Doc McStuffins y Lambie. Este también está lindo. Ok, tenemos dos páginas de estos y están increíbles. Y igual que en la canastita de My Little Pony, también en la de Doc McStuffins tenemos nuestra varita con nuestras burbujas. Estos juguetes son perfectos para cuando es primavera o verano y el clima está perfecto y rico afuera. Y creo que no necesitamos poner el bote de burbujas porque ya sabemos cómo funciona. Ya abrimos unas lindas canastas sorpresas. Y ahora vamos a ver qué hay dentro de este huevo Play-Doh sorpresa. Creo que voy a dejar esa plastilina así enfrente. Se mira muy graciosa. Abrámoslo. ¡Oh! Hay que quitar el tape. ¡Yay! Eso era justo lo que estaba esperando. Bolsitas de Doc McStuffins. Y aquí atrás está la lista de todos los personajes que podemos encontrar y todos se miran muy lindos. Espero encontrar algo que no había encontrado antes o algo muy lindo. Como Susie Sunshine, Millie, el búho, Teddy... Sí, alguno de esos. ¿Será que estamos de suerte el día de hoy? ¡Oh! Encontramos a Lambie. Y también está muy linda. Hay dos diferentes Lambies y la que nosotros tenemos tiene una linda corona dorada. Y la otra Lambie está normal, solo paradita. Así que esto está muy linda. ¡Oh! Miren qué linda es. ¡Upsi! Quería darle vuelta. Y ahora la otra bolsita sorpresa. ¡Veamos! ¡Tan, tan, tan! ¿En serio? ¡Wow! Ok, pues esta es la otra Lambie. Sí, se estaban preguntando cómo se veía la otra. ¡Tenemos las dos! ¡Al menos están bonitas! Adorables, adorables, adorables. ¿Saben? Me encanta ver a las niñas pequeñitas que practican ballet. Siento que se ven tan hermosas. Y, oh, oh. Con su tutú y con sus zapatillas. Están preciosas. ¡Oh, wow! Siempre se caen. ¡Me rindo! Y, ok, niños. Pues ya saben qué hora es. Se acabó el video. Y espero que les haya gustado muchísimo. Pero no se preocupen porque si les encantan estas canastas, podemos hacer más. Y no olviden checar las que ya tenemos en el canal. Gracias por ver este video. No olviden dejarme un comentario y decirme qué es lo que más les gustó. Den deditos arriba, suscríbanse y muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!